La historia se repite como hace muchos años. Algunas las hemos aprendido en nuestros libros y quienes tenemos algunas canas las hemos aprendido en nuestra propia historia. Y la historia, como siempre, se repite porque el adversario cambia las formas de atacarnos, pero lo que no cambia es la idea permanente de hacernos desaparecer a los peronistas y a nuestro movimiento. Entonces desde ahí surgen, ¿cómo se repite? Así como en aquellos años 70, que fueron años duros, no tuvieron ni el más mínimo problema en hacer desaparecer miles de compañeros nuestros, también usaban el desprestigio de nuestros dirigentes más importantes, acusándolos en forma constante para rompernos el vínculo con la sociedad. Pero no les alcanzó, compañeros. Pero no les alcanzó. Entonces entender este proceso histórico que ha vivido el peronismo desde su nacimiento, hay que ponerse a mirar de la manera que desprestigiaban Evita y al general Perón, acusándolos de tener millones y dinero y joyas. Hoy día la historia se comienza a repetir, compañeros. Lo mismo pasó en los 70, cuando nuestros compañeros más prestigiosos eran detenidos por causas inventadas que en el tiempo se desconfiguraron, pero que realmente nos hicieron mucho daño. Los peronistas estamos acostumbrados a resistir estas instancias difíciles. Y el objetivo que tenemos por delante es difícil, porque tenemos un adversario que está dispuesto a cualquier cosa. En este marco, hoy día no hay nada más parecido que lo que está sucediendo que con el proceso militar. Fíjense, este fin de semana nuestros jóvenes que se querían pronunciar sanamente, de manera no ofensiva, les impidieron salir en un evento tan simple como una parándola. O aplicarnos un código de falta para impedir las libertades individuales y colectivas de manifestarse en una calle es una realidad que se parece realmente a los momentos de facto.